Ahora te vas de aquí No voy a aceptar otra mentira Prepara ya tus cosas Que te acompaño hasta la salida Vete lejos de aquí No dejes señas para encontrarte No perderé mi tiempo Para buscarte Prefiero estar sin ti Así lo quiero aunque me duela No tienes que rogarme Solo te pido que ya no vuelvas Yo mismo me pondré A despreciarte como castigo Para que quede claro Que ya no vuelvo jamás contigo Vete de mi vida Ya no quiero nada Un ser miserable no merece nada Perdiste el respeto por lo que me hiciste Eso te mereces O ya me perdiste Vete de mi vida Que no quiero verte A que regresaste Porque no te mueres Si ya destruiste a mis sentimientos Que puede importarte lo que ahora yo siento Vete de mi vida Y vete al infierno Prefiero estar sin ti Así lo quiero aunque me duela No tienes que rogarme Solo te pido que ya no vuelvas Yo mismo me pondré A despreciarte como castigo Para que quede claro Que ya no vuelvo jamás contigo Vete de mi vida Vete de mi vida Ya no quiero nada Un ser miserable no merece nada Perdiste el respeto por lo que me hiciste Eso te mereces O ya me perdiste Vete de mi vida Que no quiero verte A que regresaste Porque no te mueres Si ya destruiste a mis sentimientos Que puede importarte lo que ahora yo siento Vete de mi vida Y vete al infierno